¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí el San Juan, listo para salir a correr. Hoy me tocan unos 20 kilómetros, ayer tocaron 20, y estos días en lugar de hacer mucha bici, estoy corriendo mucho. ¿Por qué hace el San Juan corriendo tanto en lugar de ir en bici, si dentro de 10 días toca irse para Mongolia y hacer 900 kilómetros? Pues muy sencillo, todo esto me lo estoy tomando justamente como el entreno para Madrid-Lisboa y esos 770 kilómetros non-stop en 50 horas, que el año pasado es la única carrera en toda mi vida que me ha tumbado. Así que todo lo que estoy haciendo hasta ahora sirve como entreno para la Powerade Madrid-Lisboa, que es dentro de un mes y medio. Así que estos días estoy aprovechando para correr mucho, como recomendación de arroba arrugadea, mi entrenador, y en el planning lo que hicimos es estos días correr mucho, ya que dentro de 10 días va a tocar hacer mucha bicicleta. Y así, entre una cosa y la otra, me pongo más fuerte que el vinagre. ¡Ay, por cierto, coño, que me acabo de dar cuenta! ¡He superado los 4.000! ¿Los 4.000 qué? ¿Los 4.000 kilómetros corridos, no? Corridos he corrido mucho más y en bici también, lo que pasa que estos no los había podido dar a Iwopi. Entonces, hasta ahora he dado ya 4.000 kilómetros a Iwopi. ¿Qué es Iwopi? Coño, siento ser pesado, siento repetir tanto la cosa, pero es una cosa gratis, solidaria, y en la que todos hagáis bici, correr o lo que sea, podéis participar. Resulta que hay marcas que ponen un dinero para una causa concreta que necesita de una solución. Entonces, hay mucha gente que a través de www.iwopi.org se apunta a correr, da sus kilómetros a esa causa, y esa marca en concreto dice, coño, pues si se han dado, yo qué sé, 40.000 kilómetros, pues yo pongo X dinero para ayudar a esa causa. Así que se trata de que entre todos, corriendo, haciendo bici, haciendo longboard, todo lo que haga falta, demos unos kilómetros para que luego una marca ponga un dinero para solucionar una situación jodida. Así que, señores, no cuesta nada. Y dicho esto, me voy a correr un poquito. Pues han caído 20 kilómetros y yo ya no puedo más, que me voy a quedar en un hueso. Bueno, entreno del día hecho, que diréis, coño, ¿por qué no lo has grabado? Porque cuando salgo a correr, en lugar de llevar esto, llevo el móvil, porque ahí puedo calcular la ruta, la distancia, etcétera, y ahí aprovecho para grabar en Snapchat. Con lo cual, pasarse por Snapchat y buscad Valentí San Juan y ahí veréis los vídeos del entreno de hoy. Aquí con el longboard, dándole cerita. En este caso, camino del Mediamarkt o de cualquier otro centro comercial de estos, que de momento el disco duro no ha aparecido, con lo cual lo que tengo en el ordenador tengo que hacer copia de seguridad. No deja de ser curioso esto de Berlín, porque podrías estar en una autopista con coches pasándote a 200 kilómetros por el al lado, pero tú, por tu carril bici, con dos cojones. Ah, por cierto, inauguro mini espacio dentro del vídeo diario, a ver si me da tiempo de cumplirlo cada día, pero cada día voy a dejar unos segundos, 10, 15, 20 segundos, con musiquilla o lo que sea, del vídeo, normalmente, del día anterior. Por si os lo habéis perdido ahí de decir, ¡ay, coño! El Valentí este hace buenos vídeos. Voy a darle a click y veis el vídeo. Entonces, para empezar, os dejo el vídeo que hice justo antes del fin de semana, que es un pedazo de videaken de longboard en Famara y que además, coño, que viene con sorteo de la polla. ¡Dale, gas! Esto que acabáis de ver es el vídeo surfing Lanzarote. Entonces, videaken, musicote, planos, etcétera. Y, de hecho, ha quedado tan guapo que cuando lo vio el director de la escuela, Sergio, en la escuela Zopark Famara, que es donde me enseñaron, etcétera, me dijo, mira, si quieres, entre todos los que lo compartan en Facebook, o le den a retweet, o lo compartan en Twitter, sorteo para dos personas, una semana de alojamiento y cinco días de curso. ¡Ay, la madre que te parió! Así que ya lo sabéis. Si queréis ir a aprender a hacer surf y estar una semana de gratis en Zopark Famara, ¡a compartirlo! Que dice que me he encontrado una moza aquí que está bien buena, ¿eh? A ver si... ¡Epa, las cabras! ¡Eh, que no hablaba de ti! ¡Creída! Hablaba de esta señora que está aquí al lado, que se parece a Ángela Merkel, pero después de haber hecho un poquito de régimen. ¡Eh, y saluda cabra, señora! ¡Otra chavalita por aquí! Déjame en paz, ¿eh? Si le llamo fea, porque le llamo fea. Si le llamo guapo, porque le llamo guapa. Y si no le llamo, porque no le llamo... Es que mujeres. ¡Mujeres! ¿Crees que estos vídeos los verá luego tu madre? ¿Sí? ¡Suegra! ¡Suegra, un saludo sin acritud, eh! Todo esto está dicho. Tú lo sabes que lo digo con un niño. ¿Eh? ¡Ay, suegra y suegro! Mi suegro llevó un bigote así. A Eugenio, un abrazo. ¡Ay, coño! Y a mi cuñado, que no le saludo nunca. Pasa que él, es verdad, que también es más de física acuática que de ver vídeos. Pero un día le van a dar un premio Nobel o algo y nos va a sacar a todos de pobres. O sea que, un saludo también, cuñado. ¿Quieres saludar a tus amigas también? Es que he saludado a toda tu familia y luego tus amigas estarán celosas porque no las saludamos nunca. ¿Eh? Ah, si bebes no conduzcas. Ya sus amigas saben de qué hablo, ¿eh? ¡Ay, cabruna! ¡Ay, go to jail! Bueno, le ha caído una buena multa a una de sus amigas, pero al menos no va a ir a la cárcel. Míratelo así. No vais a ir a la cárcel. No hemos tenido que contratar a Perry Manson pa' que te... Pa' que te... Pa' que... ¿Eh? O sea que puedes estar contenta. Le he mandado saludos a tu madre. He saludado al bigote de tu padre. A tu hermano que está estudiando. Y a tus amigas, ¿qué más quieres? ¡Ah! ¡Ostras! Espera. ¡Ralphi! Hay que saludar a su perro. Salúdale, salúdale a tu perro. ¡Ralph guapo! Así luego tu madre le pone el vídeo de YouTube y gana un suscriptor. Esto cuenta como visita también. ¡Ay, perrete! ¡Dale al like, perrete! Vaya pedazo de Ironman del postureo. Estoy dentro del Mediamarki pa' subir una planta en el ascensor. Que esta noche hay que entrenar y hay que guardar fuerzas. Ya estamos aquí en la sección de discos duros y por internet vi uno ochenta y pico de dos teras de Western Digital. ¿The cheapest one with two teras? Probablemente sería el de Western Digital. Probablemente, ¿estás seguro si hay otro? Este uno puedes asegurar con un pasaporte. Ok. Y puedes encryptar tus datos. Siempre había querido ir por el centro comercial y con el longboard. Haciendo el friki hasta que nos eche. Al final dos teras Western Digital, 99 euros, USB 3 y además ya viene con una bolsita pa' guardarlo. Por cierto, con esto ya me despido que me queda mucho trabajo por hacer. Hoy es el primer día que hago el vlog entero con esta cámara. Es una cámara que estoy valorando muy en serio para llevarme a la Pan Mongolia e incluso para otras carreras. Porque, ojo, tiene esto de aquí de tamaño. Ya lo veis, es una camarita pues relativamente delgada. Porque es así. Y sobre todo tiene la opción que tienen muchas cámaras de acción que no se moja, que es muy robusta, que se cae y no le pasa nada. Y sin ser una reflex, saca imágenes guapísimas. Así que si estáis viendo el vídeo, comentadme cómo lo veis. Porque al final uno lo ve muy bien, pero los que lo tenéis que ver y disfrutar sois vosotros. A ver qué os parece. A mí de momento me está pareciendo una cámara muy versátil. Así que si la cosa funciona, conecta que nos vamos. ¡Vamos! Ay, coño, mañana más vídeos, eh. ¡No sé perdérselo! Y compartirlo de surf a mar, hombre. Que ahí hay un regalazo de una semana con cinco días, coño.